Antes de comenzar con el video, los quiero invitar a que se suscriban, activen la campanita y usen mi código FOXOMEGASERVER en la tienda de Fortnite. Así es chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y les voy a mostrar en esta ocasión cómo obtener la skin de depredador y los retos que faltan. Antes se los voy a ir comentando, así que bueno pues vamos a empezar. Primero que nada para que puedas empezar los desafíos para que te den todo lo que lleva la skin. Bueno, primero tienes que caer aquí en Jurassic Park, yo le llamo Jurassic Park pero es ahí donde está la selva que es básicamente donde llega depredador a través del portal. Y bueno, aquí lo que tienes que hacer es luchar contra depredador y eliminarlo. Esto se supone que lo tienes que hacer mejor en equipo porque sí está un poco complicado. Entonces se los recomiendo que lo hagan en equipo porque está difícil. Nosotros de hecho, no sé, pasó algo extraño, muy chistoso, pero no bajamos nosotros directamente al depredador y bueno pues nos dieron la skin. Algo pasó raro ahí pero bueno, sí lo tienen que matar y pues necesitan mucha paciencia y suerte para que puedan eliminarlo. Y ese es el primer paso que te den la skin al matarlo. Y bueno pues una vez que ya tienes la skin podemos pasar a lo que sigue porque tienes que agarrar primero la skin porque para los siguientes desafíos te pide que tengas la skin puesta para que te lo des y no aunque quieras hacer los demás desafíos no te deja. Entonces lo primero que tienes que hacer es primero ir por la skin y bueno una vez que tienes la skin ya puedes hacerlo además. Ahora te pide que vayas ahí a casita del cazador a un departamento en específico que ese es el que está ahí, que se los estoy marcando. Y simplemente con el hecho de que ya les dan un desafío. Y bueno aquí ya hice dos al mismo tiempo, hicimos dos al mismo tiempo que te dice que manteniendo la skin de este depredador te mantengas alejada de un enemigo por 10 segundos. Ese es otro desafío entonces pues esos son fáciles. Es solamente que tengan la skin puesta y alejense de un enemigo 30 segundos y ya con eso les da el siguiente reto. Y caer en ese departamento, con eso hacen dos desafíos más que fue lo que yo hice aquí en este caso. Y bueno pues ahorita vamos a ver los siguientes desafíos. Y bueno pues ya los últimos desafíos que te pide. Es que tienes que hacer un contrato y completarlo, es decir tienes que ir con algún personaje, hacer un contrato y cumplirlo. En este caso pues nosotros lo que hicimos fue marcar a unos enemigos y fuimos y pues los matamos y ya con eso nos dieron el siguiente desafío. Que es completar un contrato con la skin de depredador, obviamente tienes que llevar la skin de depredador para que te lo cuente. Bueno ok, ese es uno. Bueno vamos a ver el siguiente, este desafío te pide que hagas daño como depredador, o sea con la skin de depredador puesta. Y tienes que tener la visión térmica y hacerle daño a un enemigo. Bueno aquí lo que pasó fue que uno del equipo consumió uno de los pescados de los que te dan visión térmica. Y entonces te tienes que comer el pescadito de visión térmica y cuando te comas el pescado tienes que ir a matar a un enemigo. Y así es como te da el desafío, suena un poco complicado pero no, solamente es eso. Vas pescas un, ahora sí que un pes, de los que te dan visión térmica y cuando veas a un enemigo te lo comes, antes de irlo a atacar lo matas y ya te la da. El último desafío te pide conseguir un arma legendaria como depredador también, entonces aquí lo que pueden hacer es este, si tienen algún compañero de ustedes tiene un arma legendaria pues lo único es que se las preste, la toman y ya les cuenta el desafío y ya pueden volver a dejar el arma regresar. Los de su equipo y ya todos la pueden compartir ya, eso serían prácticamente todos los desafíos. Y bueno pues eso ha sido todo, muchas gracias por verlo y ya saben si les gusta el contenido denle like, suscribanse, activen la campanita y compártanlo con todos sus amigos. Ya saben por ahí, dejen mi código de creador Fox o Megasurfer, si van a comprarlo en la tienda de Fortnite y nos vemos en la próxima, chao.